en la justificación por la cual el actual alcalde no llegó a la formalización. Buenas tardes, Julia. Primero que todo, me encuentro sin mascarilla porque estoy en un espacio abierto y público. A ver, primero que todo, creo que usted en el panel concuerdo plenamente con muchas de las cosas que han señalado. Logré escuchar algunos minutos al abogado de Aguilera. Yo no le digo alcalde porque resulta que todos cumplimos nuestro mandato el 28 de julio. Por lo tanto, creo que aquí se está tratando de generar una serie de subterfugios para tratar de que el señor Aguilera no fuera formalizado el día de hoy. Y yo me hago la siguiente consulta y que creo que muchos de ustedes también se las pueden hacer en la casa. ¿Cuál es el problema de enfrentar a la justicia del señor Aguilera? Se ha desfilado por una serie de matinales en las últimas semanas tratando de convencernos de su inocencia, de que él es una blanca paloma, que yo como ex concejal me coludí con periodistas, con la Contraloría, con los tribunales, con la PDI, con el Ministerio Público. Porque todo lo que nosotros hemos hecho, que mi trabajo como concejal era fiscalizar, y encontré una serie de irregularidades, de actos de corrupción, en que incluso uno de ellos sirvió para destituir al ex concejal Zapata, el que se iba arrancando efectivamente para Canadá y que hoy día se ratificó la prisión preventiva del señor Zapata. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el problema que tiene el señor Aguilera de enfrentar la justicia? Si él, según él, es una blanca paloma, es inocente de todo, la verdad que... Parece ser que lo que quiere es ganar tiempo constantemente, llegar al día domingo, que es cuando se va a repetir la elección, si o si fuera de la cárcel, porque aquí corre el riesgo de ser formalizado y ser enviado a prisión preventiva de inmediato, ¿no? Exactamente. De hecho, hasta el día viernes o sábado, el señor Aguilera andaba haciendo campaña, ustedes lo pueden verificar incluso en sus redes sociales, con banderas o con un despliegue, digamos, en terreno. Y la verdad que nos sorprendió, digamos, que hoy día la defensa presentara todos estos antecedentes médicos, que muchos de ellos incluso los tiene el común de los chilenos, sumado a que hoy día las audiencias se pueden hacer vía Zoom, que tampoco significaba que el caballero se tuviera que trasladar al tribunal. Entonces, la verdad que tener hipertensión, tener diabetes, sí, son enfermedades complejas, pero la verdad que bien controladas, él, ¿no es cierto?, tiene los medios, ¿no es cierto?, para controlarse en una clínica con médicos particulares, ¿verdad?, y mantener todo eso controlado, ¿verdad? Me sorprendió, por ejemplo, ver en este mismo certificado crisis de pánico y resulta que hace dos días estaba con gente, ¿no es cierto?, andando en la calle. Entonces, la verdad que, como lo decía ahí el colega Claudio, la verdad que, no sé, piensan que las personas somos mensas, no sé, la verdad que da para pensar. Hay una pregunta para Claudio, Claudio, ¿no pecó un poco de inocente el tribunal al permitir que se trasladara la formalización para más adelante? En vez de decir, vamos a suspender esto media hora, despiértenme al alcalde Aguilera, me lo traen igual por Zoom, porque la formalización va a ser así. ¿Podría haberlo hecho el tribunal? Sabes que, de verdad, yo eché de menos mucho una resolución en ese sentido, porque, bueno, juez de garantía, ¿qué garantiza? Los derechos del imputado frente al Estado. Y, básicamente, los jueces de garantía tienen como esta concepción de que, ¿por qué voy a dudar y creer? Y yo digo, sinceramente, en este caso, con los atentados a la democracia que se están imputando en este caso, que son tan graves, era una cosa de decirle, pero, ¿sabe qué?, le doy miedo ahorita más que tome el teléfono y se lo ponga acá y seguimos adelante con la audiencia, porque simplemente necesitó la comunicación, él simplemente tiene que decir, ¿entendió los hechos que le comunicó el Ministerio Público? ¿Sí o no? Sí, lo entendí. Ojo, que han habido audiencias de control de detención o de formalización de cargos con imputados en los hospitales, presos, con disparos y cosas así. Sí, pero lo que decía el abogado defensor, que el alcalde Aguilera no estaba en condiciones en estos momentos de poder entender por qué se le estaba... Es que nadie es tonto, mejor llamamos un cura. Es que por eso es que está clara, la gente no es tonta, crisis de pánico, ¿qué no va a poder entender? La gente está con una crisis, hipertensión, ¿quién no va a poder entender con la hipertensión? O sea, no hay nada que... La gente está más lejos, lo que pasa es que la gente duda por qué. El viernes pasado les contábamos que el alcalde Aguilera primero intentó, a través de su defensa, cambiar el juez. Exacto. Después, el viernes, intentó en este requerimiento con el Tribunal Constitucional. Y como nada de esas cartas le fue resultando, nosotros el viernes lo hablamos acá. O sea, era posible que hoy día no se presentara a partir de un certificado médico. Esto no es nuevo en política, señores. Lo hemos visto en otros casos de otros políticos que cuando iban a ser formalizados, terminaban con afecciones de salud en clínica. Pero ojo, pero esas terminaban en clínica, hospitalizados por lo menos. Este gallo está en la casa con reposo domiciliario por el doctor Chapatín, que extendió el certificado más extraño de la vida. Porque tenía todas las especialidades de la vida el doctor. Yo lo que sí creo, y lo que me preocupa, y aquí voy al tema de fondo. Si yo buscara como abogado de él un aplazamiento de esto, todo diría ya, y quizá casi 20 días más igual lo va a tener. Ya, va a enfrentar las elecciones en libertad. Pero yo en estas elecciones me las jugaría sí o sí, el 100% movería toda la batalla y toda la batería de elementos que tengo para obtener mi reelección. Eso quiere decir que yo voy a mover a toda la gente buena y mala que tengo en la comuna. No sé si me están entendiendo. ¿Eso qué me da a decir? Por favor, preocúpense en San Ramón. Pónganle ojo a esa elección porque yo creo que ahora vamos a ver cosas inéditas que no hemos visto nunca. Porque hoy día, para salvar a Aguilera, van a intentar hacer la reelección. ¿Por qué? Porque es lo que va a salir comunicacionalmente diciendo, miren, lo logré, fui reelecto. Aunque ustedes me quisieron tirar abajo, aunque ustedes me intentaron meter preso. Pero aquí está la voz del pueblo que dice que yo soy el alcalde elegido. ¿Quién es lo que va a intentar hacer con eso? Enfrentar el proceso comunicacional y judicial como un vencedor políticamente. Y por eso que él quería, lo único que le pidió a su abogado fue, déjenme en libertad hasta las elecciones. Ganamos las elecciones y ahí que venga lo que venga porque yo voy a ser casi un preso político. Aquí voy a ser una víctima política de no sé quién va a inventar ahora. En ese sentido, David, me gustaría preguntarte, Gustavo Toro en algún momento pidió, que también es candidato a la alcaldía, al igual que tú, pidió algún tipo de organismo internacional, de la prensa, organismo extranjero, que pudiesen estar presentes viendo que esta nueva elección de las 65 mesas en San Ramón se pudiera hacer de manera clara, transparente y sin perjuicios ni cosas raras como habría sido lo anterior. Efectivamente, Julián, mira, nosotros sostuvimos hace unos días atrás, junto también a un ex candidato a concejal, Alexis Sánchez, sostuvimos una reunión con personas de la OEA, que están encargadas del Departamento de Asuntos Electorales. Y la verdad que fue una reunión días antes de saber cuál era la fecha de la elección, porque también ahí nosotros nos sorprendió mucho que la elección fuera en 10 días más. Pensamos en algún momento que la lógica indicaba hacerla en conjunto con las primarias presidenciales, luego cuando se aproximaba el plazo pensamos que iba a ser posterior y nos sorprendió y nos cayó también como un balde de agua fría que fuera en 10 días más. Eso también nos llevó, como dices tú, a pedir ayuda a organismos internacionales, en este caso lo hicimos a la OEA, se habló también un grupo de candidatos a alcalde, tomamos contacto con Chile Transparente, por lo tanto va a existir algunas personas externas que van a oficiar como una especie de veedores el día de la elección. Junto con eso nosotros estamos tratando de cubrir todas las mesas con apoderados y con las instrucciones de tomar fotos, hacer videos, porque si hay irregularidades yo en lo personal voy a volver a solicitar la anulidad de la elección, tal como lo hice la primera vez. Por lo tanto, a lo menos nosotros estamos tomando cierto resguardo. Y también quiero hacer un llamado, tal como lo decía Claudio, de que acá tenemos que tratar de incentivar a los más de 20.000 vecinos y vecinas de la comuna que tienen la oportunidad de cambiar las cosas en San Ramón, porque en definitiva yo creo que el 90% de los vecinos de San Ramón son personas honestas y trabajadoras y que no les gusta lo que está pasando en la municipalidad. Por lo tanto, el llamado es a que el próximo domingo 11 de julio, estas personas se informen quiénes tienen que volver a votar. Hay un grado de desinformación y yo les pido por favor a ustedes como comunicadores, como periodistas, que también nos colaboren en esto. ¿Quiénes deben votar? ¿Quiénes pueden votar el domingo? El domingo pueden votar las personas que ya sufragaron en las 65 mesas que anuló el Tribunal Electoral. Esos son en los colegios Purcuyén, Araucanía, Sendero del Saber, la Escuela Mate y dos mesas del Liceo Vía la Cultura. La mesa 104 y la mesa 107. Son más de 20.000 vecinos que pueden volver a votar. Por eso la elección está abierta. Si yo no fui a votar, ¿puedo ir a votar este 11? Absolutamente, puedes ir a votar. Perfecto. Entonces, los colegios que nombró el candidato Cabedo, más las dos mesas de 104 y 105. Te las repito, te las repito. Vamos, no hay problema. Liceo Araucanía, Liceo Purcuyén, Sendero del Saber, en la Escuela Mate y en el Liceo Vía la Cultura, mesa 104 y mesa 107. Todos esos lugares son las 65 mesas. Recién hoy día el CERVEL activó un enlace para consultar en qué mesa puede votar exclusivamente la gente de San Ramón. Sí, pero hay un problema ahí porque la gente de San Ramón, ¿usted cree que está conectada a internet, preocupada de qué mesa se habilitó, qué mesa no se habilitó? Esto tendría que comunicacionalmente haberse hecho por un, no sé, un diario comunal, a fiches en las calles. Es muy bueno que hoy día no estemos hablando. Es que ese es el tema, tendría que haber sido mucho más, estamos hablando de política, democracia, estamos hablando de la elección de un alcalde. Esto tiene que tener mucho más trabajo. Imagínate que este pobre está delictando los colegios en los cuales se anularon las votaciones. La gente en San Ramón no debe tener ni idea si su voto fue válido o no. Y eso es tremendo, y eso es un atentado a la democracia. Es terrible lo que estamos escuchando. Votaron 9.000 personas, entiendo, candidatos, en esas mesas. Y hoy día es un universo de 20.000 los que podrían votar, ¿no? Exacto, más de 20.000 personas, son 21.000 y fracción, y votaron efectivamente alrededor de 8.000 a 9.000 personas en esas mesas. Perfecto, vaya sin miedo, vaya a votar tranquilo. Chile Transparente va a estar ahí metido también. Y perdón, ¿puedo decir algo más? Que en definitiva, no solamente la pega de la fiscalización de las irregularidades pasa por nosotros, sino que los vecinos también que noten esto, ya, vocales de mesa, ya, que también, ¿no es cierto?, prestaron su testimonio para anular las elecciones. Todos les hacemos el llamado de que, porque los vecinos y las vecinas de la comuna son personas en su gran mayoría honestas y trabajadoras. Candidato, en relación a eso mismo, porque usted acaba de narrar de muy buena forma las medidas que está tomando Cervel, medidas de seguridad, ustedes van a tener apoderados en los colegios donde la gente va a ir a votar. La duda es, o se lo quiero plantear directamente, ¿qué pasa con el vecino? ¿Qué pasa con la gente que vive en la villa, en la población, que puede estar amenazada por los narcos a no salir de sus casas, o puede estar amenazada de no salir o no los van a dejar llegar a los colegios? Ustedes ya han hablado con carabineros, con la PDI, o con el mismo ejército, para que puedan prestar esa colaboración, mayor cantidad de patrullajes, cosas así, que cualquier cosa rara que vean, de inmediato lo puedan detectar. Efectivamente, o sea, aquí hemos tratado de hacer todo lo posible, llegar a todas las instituciones que más podemos, y en lo personal yo entiendo a los vecinos de la comuna. A mí como concejal en estos cuatro años y medio, me han dicho de todo en los consejos, me han llevado a un narcotraficante al consejo para amedrentarme, para amenazarme. Me imagino qué es lo que viven a diario los vecinos, con las balas locas, los fuegos artificiales. Por lo tanto, entiendo su temor, pero sabe que estamos en un punto de inflexión en nuestra comuna. Creo que depende, ya no pudo la justicia formalizar al señor Aguilera, por corrupción y delitos muy graves en democracia, y el cambio lo tenemos que hacer nosotros. Y depende, ¿no es cierto?, de usted, de su familia. Son más de 20.000 personas y la elección está...